Vamos a tomar contacto en exteriores con nuestra compañera Mariana Romero, se encuentra en el microcentro tucumano para poder reflejar un poco la situación que les estábamos comentando recién. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están chicos? Saludos a ustedes en el estudio. Como podrán ver, las calles de Tucumán muestran un escenario bastante inusual, porque el horario hasta las 18 horas había permitido que el centro, a esta hora, a las 20, al horario de nuestro noticiero, luciera prácticamente desolado. Pero ahora la cosa cambió. El intendente Germán Alfaro permitió que los comercios abran hasta las 20 horas y eso originó, primero, muchísimo amontonamiento, y segundo, que a esta hora cayó el sol, es de noche, y miren la cantidad de gente que hay todavía en las calles. Comercios no, comercios cumplieron con el cierre a las 20 horas, pero sigue la gente caminando con las compras que hizo a la tarde, sigue la gente haciendo filas en los bancos, sigue la gente caminando en familia. Durante la tarde se vivieron momentos de mucha tensión acá en el microcentro, les cuento, porque el CEOC, el gremio de los obreros y empleados de comercio, salió a hacer una ruidosa protesta con sus dirigentes a la cabeza y reclamando, negocio por negocio, que cerraran las puertas, que bajaran las persianas a las 18 horas. ¿Por qué? La postura del CEOC es la siguiente, los comerciantes no les pagan a los empleados estas horas extras. Entonces, como no les van a pagar, que cierren las persianas. El CEOC dice lo siguiente, si fuera verdad que les pagan, serían los propios empleados los que pedirían trabajar hasta las 8 de la noche, hacer estas horas extras para tener algo de dinero para el día del niño. Pero en vista de que no les pagan, vamos a obligarlos a cerrar. Y a medida que pasaba la marcha por cada uno de los comercios, y en algunos casos se discutía con los dueños de los negocios, iban bajando las persianas, se iban cerrando las puertas. Muchos de los comercios decidieron por voluntad propia cerrar a las 6 de la tarde. Cuando el CEOC pasaba, ya estaban cerrados. Y otros iban cerrando cuando pasaba el CEOC. Pero muchos levantaban las persianas cuando la marcha ya estaba lejos. No sé si estamos viendo las imágenes en este momento de lo que ocurría esta tarde. Las aglomeraciones de gente continúan a esta hora en pleno microcentro tucumano. Como les decíamos, la gente sigue pasando con bolsas. Los vendedores ambulantes siguen vendiendo, tratando de hacer los últimos pesos para el día del niño. Es una fecha clave, es una de las fechas claves que tienen los comercios en esta época del año, chicos. Decía que estamos viendo en imágenes lo que fue la manifestación del sindicato en la tarde de hoy y se ve en cierto momento de las imágenes que hay discusiones entre los comerciantes, entre los sindicalistas. Y a ver, los comerciantes están en su derecho a abrir a las 20 horas en caso de ser atendidos únicamente por ellos, precisamente. Exactamente, pero lo que el CEO sostiene es que echa la ley, echa la trampa. Dicen que abren los comercios y que obligan a ir a los empleados y que no les pagan las horas extras. Ellos ya no toleran la decisión de hacer horas extras porque dicen que en ninguno de los casos se abona lo que se debería abonar. Que era un monto que hoy se hablaba en Seoc, cercano a los 5.000 pesos solamente por el día de hoy. Mañana esta protesta que nosotros vemos en imágenes se va a repetir en el microcentro y probablemente mañana sea más caótico porque ya es el último día del Día del Niño y todos sabemos las costumbres de los tucumanos, supongo, de los argentinos de dejar estas compras para último momento. Bueno, Mariana, la intención de esto finalmente era poder evitar las aglomeraciones o por lo menos poder descomprimir un poco la circulación dentro del centro. Estuviste durante las horas tempranas de la tarde. ¿Has podido observar esto? ¿Se cumplió finalmente? Porque si no, tanto lío, tanto reclamo, tantas horas extras, pago, no pago, termina siendo al vicio. Mira, Guillermina, esta es mi opinión personal. La extensión hasta las 20 horas, a mi entender, no descomprimió nada porque ahora, dos horas después, cuando el centro debería lucir vacío, sigue con muchísima gente. Entonces, se extendieron dos horas más y la aglomeración de personas a la tarde acá era tremenda. Y además, y además... Perdón, está... Perdón, ¿cuál es el problema? No, dejen de filmar, Miguel. No, ¿cómo no quiere que filmen? No, ¿cómo nos va a romper la cámara? Señor, no, 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 está muy agresivo el señor, parece que... Parece... Hay un señor, no sé si ustedes se escuchan, chicos, en estudio, un hombre que nos está diciendo que nos va a romper la cámara porque es vendedor ambulante y tiene todavía las mercaderías exhibidas acá para que las personas las puedan comprar. No, la verdad es que no, no se vio nada de descongestión, por el contrario, el centro estuvo desbordado y a esto se sumaba una manifestación que en una peatonal, chicos, genera que todos estemos hombro a hombro, codo a codo. Ningún tipo de distanciamiento social esta tarde durante la marcha del SEOC. ¿Policías en estos momentos en la zona, Mariana? No, no estamos viendo gran presencia policial. Pasó una camioneta de la municipalidad que quiso emitir un audio recomendando la distancia social, pero se cortó el audio. Y no, no, policías, de hecho, en este recorrido que vamos haciendo de una cuadra, un poco más de una cuadra, no hemos visto ningún policía. Bueno, Mariana, finalmente podemos ver entonces que los controles no existen porque si no, no debería haber tanta gente en la calle. Las colas en los bancos siguen siendo muy notables. Lo hemos visto en el banco que filmaban recién en San Martín y Mendoza. Los controles tampoco son efectivos porque este hombre que intentó agredir a nuestros compañeros no debería estar con... Primero, que es un ambulante que no debería estar en ese lugar. Y segundo, que tampoco debería estar vendiendo a esta hora de la noche. Y encima, haciéndose el malo con gente que está trabajando con todas las cosas en regla como debería ser. Estamos acá para mostrarles la realidad. Si está infligiendo la ley, a la casa. No entiendo por qué la agresión. Pero bueno, los controles entonces no están funcionando. Muchas gracias, Mariana. Esperemos que puedan regresar bien al canal. Bueno.